Entrega de despachos en la Academia Militar de Zaragoza, traducción un poco, una especie de graduación de Leonor en la que pasa de cadete a alférez, una categoría militar después de estudiar esos dos cursos del ejército de tierra en uno. Ahí vemos a Felipe, a Leticia y a Sofía. La madre y la hija pequeña han sido un poco las grandes protagonistas, las que han opacado de alguna manera este momento de Leonor, que también ha sido la que ha presidido todo esto, siendo su padre, Felipe VI, el jefe de las Fuerzas Armadas. Ahí vemos a Sofía, que ha destacado sobre todo, lo recogen todos los medios, por su gran altura y por esta manía un poco que tienen de comparar a las dos infantas, bueno, a la princesa y a la infanta. Y bueno, pues se han dado situaciones que han llamado bastante, bastante la atención. Evidentemente era un acto militar, exigía un cierto protocolo, como vamos a ver. Y hemos visto especialmente fríos debido a esto, a el rey Felipe VI con su hija Leonor. Aquí la vemos a Leonor, se ha criticado también un poco el asunto de la gorra, que si le quedaba grande, que si le tapaba toda la cara, que no le quedaba como al resto. Bueno, yo la verdad, no sé, quiero decir, ella me parece que ha estado correcta dentro de todo esto. Por cierto, que el chico este primero es con ese que protagonizó esas sonrisas en el besamanos, no sé si os acordáis. El chico que va primero en la fila que está al lado de la princesa. Aquí vemos como Leonor se acerca para que su padre de alguna manera la condecore. Y vamos a ver que, bueno, pues yo entiendo que tiene que existir cierta solemnidad. Y bueno, se tiene que seguir un protocolo. Ella saluda, él saluda y se le pasa, a partir de ahora, pasas de cadete al Cérez. Media sonrisa. El padre muy, bueno, pues muy en su lugar. Felicidades. Ella sonríe. Y bueno, pues esto han dicho que es un poco como algo frío, ¿no? Está esperando que le den un poco la cinta que le va a poner. En este caso, es la hija de la persona que preside las Fuerzas Armadas, es decir, la hija del rey. Y pues ahí está la cinta condecorada. Todo como se ve, pues frío, pero yo entiendo que se debe un poco al acto protocolario. Ahora vamos a ver que esa frialdad se va a romper cuando entran en escena tanto Leticia como su hermana Sofía. Un abrazo. Es verdad, yo, pues yo, yo, sinceramente no lo veo tan frío como lo ha recogido todo esto, todo esto la prensa, ¿no? Bueno, ella se cuadra y vuelve a desfilar, pues como le han enseñado un poco. Bueno, pues yo, sinceramente, lo veo todo en este sentido bastante adecuado, ¿no? Vamos a pasar un poquito y, bueno, la vemos recta. Que sí, que la gorra han podido coger una de otro tamaño, más pequeña. No sé cómo funcionará eso, pero evidentemente yo creo que ya va bien. Lo que pasa es que, bueno, pues en este sentido sí lo han tenido que mirar esto un poco. Aquí ya se ve el padre orgulloso. A Leticia se la ve por ahí. Bueno, la tapa a Felipe y a Sofía igual. Y aquí este momento en el que Leonor se va a acercar al palco real a saludar a sus majestades, que son sus padres. Y aquí es donde se va a producir el saludo con su madre, que se salta todo tipo de protocolo. Dame un abrazo, hija, qué ilusión. En fin, a ver, yo lo entiendo. Y ahí también, pues su hermana lo mismo, ¿no? Su hermana le dice unas cosas al oído. Sí, pero esto tal, no sé qué. Ya, ya, pero vete, cuádrate, que ahora eres militar y demás. Bueno, sonrisas, medias sonrisas. Bueno, en fin, a ver. El acto exigía un poco este protocolo, que sí es verdad que Leticia y Sofía lo han roto. Yo creo que se entiende, al final es como una especie de, pues eso, de graduación. Y bueno, pues a partir de ahora lo que hacen un poco es seguir condecorando al resto de las personas que han estudiado con Sofía. Con Leonor, perdón. Bueno, Sofía han dicho, bueno, pues que iba impecable, elegante. Sabéis que en los últimos días, pues se ha hablado de una cierta rebeldía de las hermanas. Primero porque Leonor parece que va a protagonizar el verano de su vida. Ella va a hacer una serie de viajes y ya tiene eventos de agenda. Y la cuestión está en qué va a hacer Sofía en este caso. Tiene 17 años, va a seguir los mismos pasos que Leonor. Bueno, ella ha definido un poco el estilo, ¿no? Yo no entiendo mucho de estilo, pero bueno. Dicen que la niña, para no tapar a su hermana, iba sobria, de blanco. Bueno, para destacar un poco a los protagonistas que eran Felipe y Sofía en este caso. Este salto del protocolo, esta ruptura del protocolo de Leticia y de Sofía ha sido un poco lo que han llamado la atención. Yo, la verdad, pues que todo sea esto, ¿no? Dicen. Bueno, esto es lo que dicen, lo que yo veo. Sin entender nada de estilo, me parece que la niña iba elegante, iba guapa. Es guapa, ¿no? Pero bueno, se podía haber vestido más sobria, tal. Y yo, sinceramente, la hubiera visto disfrazada. Si se quita un poco el corsé y al final estamos en verano, hace calor. Y yo creo que el vestido, pues era bastante bueno. Leonor es ya, ahora mismo, una autoridad civil. Ella tiene que llevar, evidentemente, el uniforme militar. Zarzuela arregla todo esto un poco para que, bueno, pues los trajes y demás. Por eso yo creo que nos ha entendido un poco lo de la gorra. Leonor ha lucido muy bien y la infanta Sofía, en este caso, pues yo creo que se desmarca un poco, ¿no? No es la típica royal pomposa. Yo a veces veo a unas chicas jóvenes que les ponen unos modelitos que tela. No va de influencer ni de instagramer. Se la ve una chica absolutamente normal. No una Victoria Federica. Y tampoco quiero comparar, pero bueno. Y dicen que tampoco quiere las condecoraciones de la princesa Leonor. Dicen que se ha notado mucho la altura, la considerable diferencia de altura entre Leonor y Sofía. Yo considerable tampoco. Quiero decir, el padre es alto, pues lógico que las niñas, en este caso, salgan altas. Que parece Leonor que no mide nada. Y Leonor también es alta en este sentido. Si el padre mide dos metros y ella le llega por el hombro, pues digo yo que no es mala estatura. Pero en cualquier caso, dicen que Sofía, en este caso, que siempre viste en su privacidad camisas de cuadro o pantalones vaqueros. Que no le interesa mucho vestir con ropa de gala. Que no va de estreno, que no va a eventos y que ella, bueno, pues prefiere vestir como una chica de su edad. No sé si ahí tiene influencia la madre. En esto hay opiniones un poco. Algunos dicen que si la madre vista a las niñas de una manera. No lo sé. Pero bueno, yo creo que han estado las dos en su sitio. Y bueno, lo único a destacar, pues esa ruptura de protocolo. Yo creo que lo hubiera hecho cualquier madre. Ya sabéis que ahora se dice que las graduaciones son las nuevas bodas. Porque, bueno, pues prácticamente acuden con vestidos a celebrar, no sé, pero esto ocurre en toda España. Celebrar que el niño o la niña ha superado cuarto de la ESO. Entonces organizan una ceremonia de graduación donde van ahí todos de gala y luego se dan un banquetazo. Y bueno, pero en este caso, bueno, era lo que se dice una entrega de despachos militares. Es decir, era un acto militar, un evento de agenda real. Y bueno, pues yo sinceramente aquí no veo nada que criticar ni de Leticia ni de Sofía. No sé, para los más puristas, si esto ha sido un insulto o algo, pues yo realmente no lo veo así. La Academia Militar de Zaragoza, como veis, contaba ahí con palcos, con público, que ya digo que como si fuese una graduación. Y la verdad, pues todo ha transcurrido bastante bien. Lo único, yo tengo que decir, claro, yo me fijo mucho en los detalles, ¿no? Y es que hoy es uno de los días más calurosos de este verano, de momento. Y en toda España. Y claro, ahí los militares han tenido que sudar la gota gorda con esos trajes. Pero bueno, el deber manda en este sentido. Bueno, pues no sé, mira, le dice aquí que se cuadra un poco la gorra. Sí, es verdad, es que es verdad. Pues muy bien, o sea, si es que la chica no es cabezona y lógicamente le ponen la gorra esa, que será talla única y le está grande. A ver, bueno, pues por lo menos le tapa media cara y no se come todo el sol. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.